Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan tenido una muy feliz navidad. Nosotros andamos por acá en el mall, aquí vinimos a cambiar los regalos porque ya saben que nos regalan y no nos quedan o no nos gustan y ahí vamos a regresar todo el relajo. Así que vinimos a cambiar unos tenis para Alex y ahorita vamos a disponernos a ir a almorzar porque no, yo no traigo ni café chicas, ahora sí que ando pero en ayunas como decía mi abuelito, ¿cómo amaneció acostada en ayunas? Y así andamos chicos, así que ahorita vamos para allá, viene Paloma conmigo, aquí viene Paloma conmigo, se hace la decente pinche cría horrible, pero bueno, vamos para allá chicos, vamos a ir a tomarnos un café o almorzar a ver qué hacemos y les veo ahorita. El mall está solo chicas, bueno será que apenas está juntando la gente, pero ayer sí era un pueblo fantasma aquí, la verdad, todas las tiendas cerradas, ni la Walmart que es 24-7 estuvo abierta y yo dije pues si me muero me muero verdad, ni siquiera para ir a comprar un huevo o nada, estaba todo cerrado, pero ya hoy ya empiezan otra vez a circular las cosas como normalmente, verdad, así que pues ya vamos para aquí abajo, estamos en las escaleras eléctricas, vamos a ir a comer algo porque el día de hoy tengo un compromiso muy 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 grande, así que nos vamos a dar la prisa porque creo que la cita es a las 12, por ahí más o menos, así que si no terminamos de comer pues nos llevamos las cosas, las veo ahorita chicos. Ven chicas, cambio de planes, ya no almorzamos, ya nada, ya mejor ya nos vamos porque el ruso ya nos está esperando para ir a donde tenemos que ir, no creo que me dejen grabar por ahí chicos, la verdad, porque no creo, es en la corte y no creo que me den permiso, pero ya ustedes después se estarán dando cuenta con el tiempo de que se trató, así que pues nada mis amores, ya vamos de regreso para la casa y yo ni siquiera un café me tomé, pero pues ni modo, así es esto de andar en el mitote y ya que, ahorita llegando me hago uno, según el ruso ya nos está esperando en la casa, no creo, no creo porque miren la cita es a las 2 de la tarde, yo pensé que era a las 12, es a las 2 y dice que el ruso ya está ahí para irse, no pues guau, yo creo que ir a barrer, bueno, vamos para allá. ¿Cuál crema es esa? ¿La que me regalaste? ¿Cuál? La de IOS. Oh, ¿qué quieres? IOS. Pues ya nos vamos chicos, ya vamos en camino, ya voy aquí con mi linda familia. Ya vamos a la alargada. Ya nos vamos a la alargada. Ya voy con mi familia. Aquí vamos todos, gracias a mi Padre Dios. Hoy tenemos la dicha de estar juntos. Vamos a un compromiso, compromiso, muy importantation. Y a ustedes después. Un cambio muy importantation. Un cambio muy grande, muy, mucho, muy grande para mi vida. Así que ya vamos para allá, gracias a Dios por las bendiciones que derrama sobre nosotros y por poner ángeles muy, muy grandes en nuestro camino. Así que vamos para allá a encontrarnos con nuestro ángel de la guardia. Cuando más lejos te vayas, ya no te voy a ver más cerca. La distancia no se parará. Mi viejo viene bien, este, trae sus pensamientos muy profundos. ¿Cómo así? Anda bien panzado. Bien inspirado. Anda bien jambado. Anda bien jambado porque todos estos días nos hemos jambado de tamales. Traga y traga y traga y traga. Eso es lo que, eso es lo que deja, eso es lo que deja las fiestas, ¿verdad? La Navidad. Y huevonada. El Año Nuevo o los paris que haces pozole y te sobra bien mucho pozole y tienes que echarte el recalentado como por una semana. Trae una pereza más grande que aquí en el centro de Choros. Y luego comes, te haces tamales, te sobran tamales para Navidad y puro recalentado toda la semana. Toda hora. Como ahorita ya nos chingamos ¿cuántos tamales, viejo? Yo me chingué tres. Tú te chingaste dos. Uno de mole y uno de dulce. Y luego Alex también. Te hemos comido tamales todos estos días, chicos. Así que mi viejo anda bien jambado, bien panzón. Sí. Pero bueno. Ya mero llegamos a nuestro destino, muchachos. Ya mero llegamos a Pénjamo. Miren, chicas, ese patín. Hagan de cuenta que le echan una cora, una moneda, no sé qué. Y te lleva hasta donde te lleve. Tiene pilas. Te lleva hasta donde te lleve. Hasta donde te lleve. Hasta donde le alcance la pila. Porque es de tiempo. Es con tiempo, chicas. Si donde se te para, ahí se te quedó. Es con tarjeta de crédito. Y no te lo puedes llevar, chicos. Porque, pues, despita, ¿verdad? Tiene GPS. Tiene GPS. Te pita. Y si te lo quieres robar, pues. Y aparte, te bloquea. Yo me imagino que es, te lo bloquean y ya no te sirve. Pues, ¿para qué vienen a trabajar, güey? Si no quieren caminar. Ay, viejos, si andan caminando, andan trabajando. Déjalos en paz. Ahí está la torre, chicas. La que sale en Univision. El edificio. O te les voy a decir cuál es. Ahí vamos a ir. Yo sé. Ay, chicos. Es una cosa muy, muy. Muy imponente. Muy hedionda. Pues, fíjense que va hasta para salir en Univision. Esa torre, chicos. Esa torre es la que sale en Univision, miren. Sí. Vamos a agarrar el ticket. Déjame leer, espérame. Muchachas, mi viejo se cagó en el elevador. Ay, qué horror. ¿A dónde vas? Ay, qué rico huele. Huele a tacos. ¿Dónde es, papá? Aquí. Hola. Es que aquí está el Codoba Mexican Grill. Estamos por acá bajito en una calle más abajo. Un de estos sushi bars. Ya me cansé, chicas. No tengo condiciones. ¿Dónde está? El árbol. Me cansé. Excuse me. Ya llegamos, chicos. Estamos esperando aquí a nuestro ángel de la guarda. Ya estamos muy sentados aquí, mi marido y yo. Nomás criticando a la gente que va pasando por aquí, miren. No, 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 no. No se crean. Sí, claro. Bueno. A ver, vamos a ver. Hasta arriba. Yummy. Vinimos a Starbucks. Es que tengo que bloguear. No se crean. Ten, mija, tómame una foto. No. No te voy a dar ya. Estamos en el 47. Piso. ¿Vale, amor? Tómame una foto. Ay, no. Dios, ya me marie yo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Mira que bonito el venado. Podemos hacer un venado con puros palos. ¿Con cuáles palos? Con los que compremos, los que juntemos de la yarda. Mira, ya está todo. A ver, hazle. Y la mano otra bien derecha. Hazte cuenta que va así. Pero al revés. No te vayas a echar otro pedo, viejo, ¿eh? Bueno, chicos, ya nos vamos. Ya terminamos de hacer lo que teníamos que hacer. Ya vamos para la casa. Ya van a ser las, ¿qué? Casi cinco de la tarde. Y... Lo que vamos a hacer ahorita... Pues es irnos a la casa. Porque... Pues yo creo que vamos a ir a comerlo. Porque no hemos comido. Así que vamos a comer, chicos. Los veo ahorita. No, 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 no.